Hola, hola chicos y chicas de Youtube, tenéis que ir a un nuevo vídeo en el canal, yo contra burbujitas, bueno, esperemos que no tengáis auriculares porque, porque, porque va a petar los oídos un montón, lo que les voy a hacer a esas mantitas, y uno, dos, uno, dos, tres. Ya, te quería. Ah, o sea, fíjate en el libro. Mirad, le encuentro, huele un montón, eh. Pito, ataca. Y, ya, pom pom, mirad. Y, tomo, desarranco la cabeza. Ya te dejó lo súper divertido, eh. Es de los más divertidos. Ven. Y, pues, empestida. Ya. Y, pues, empestida. Por el poder de Goku. ¡Oh! ¡Oh! ¡El de Pikachu! No me veas mucho, ¿eh? Sí. Peor que tí ya. Ah. ¡Oh! 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 ¡Esto es que es la forma de hecho. Seguro que tendréis mucho muerdo, ¿no? No. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olvidéis darle like y no olviden suscribirse y dejar algo guay. Nos vemos todo y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!